¡Ey! ¿Qué? Es decir, la semana que salga el FIFA, ese domingo tendréis un vídeo con los horarios, ¿vale? Del canal, para que todos estéis enterados de cómo va a ir la cosa. De momento sé que estáis algunos perdidos, me lo habéis puesto por comentarios y eso, pero... No os preocupéis, ¿vale? Dentro de poco haré un vídeo para explicar todos los horarios perfectamente, ¿vale? Hoy empezamos con la Champions. Empezamos contra United y empezamos con un 96 de espíritu de equipo. El objetivo es hoy llegar a 99, ¿vale? No queda mucho. En principio debería ser fácil, ¿vale? Debería ser fácil llegar. Vamos a ver un momento. Vale, yo creo que vamos a dejar este equipo para que sean los titulares los que lleguen ya a 99 de espíritu de equipo, ¿vale? Que ya sabéis que es el objetivo. Cuando los titulares al completo tengan 99 de espíritu de equipo, a partir de ahí jugaremos uno... Bueno, iremos en modo entrenador un partido por episodio, incluyendo algunos suplentes, ¿vale? Ese es el plan que tenemos, ¿vale? Para el tema espíritu de equipo. El tema de jugar partidos, ya lo comenté, ¿vale? A final de temporada, si vamos bien de puntos en liga, se jugarán partidos. Debuto en Champions. Debuto en Champions contra United. Que no sé qué hace la Champions, pero bueno. Aquí está. Vamos a ver. United con Ibra, Mata, Enquitaria, Lingard, Pogba, Karic, Blinder, Mian, Smolin, Bailey y De Gea. Uf, casi marca Cristiano. Oh, al palo, ¿no? Ha sonado a palo eso. Ha sonado a palo. Bueno, mi alineación ya la veis ahí, ¿no? Roger, Bonucci, Ramos, Carvajal, Marcelo, Kroos, Modric, James, Bale, Cristiano y Benzema. Ojo, bien, roba Marcelo ahí atrás. Vale, minuto 17 de partido. Bueno, deberíamos ir pensando ya en marcar el primer gol, ¿eh? También lo digo. Fuera de juego de Karim Benzema. No ha pasado, hombre. Bueno, sí, sí que pasa, tío. Benzema... No está dando el rendimiento esperado, tío. Es que, tío, tiene ocasiones claras y las falla, tío. Benzema, joder. Bloquea el defensa, vale. Ahí no le voy a decir nada. Va a poner la James, James la pone y nada. Llega Modric, tira, bloquea la defensa. Modric tiene nuevo, Carvajal. Benzema, no le llega el balón. Con James, Modric. Para el portero, el rebote de Cristiano y el gol. Joder, ha costado, ha costado, ¿eh? Entre las defensas bloqueando y De Gea parando. Y el palo, también, de Cristiano al principio. Ha costado, pero ha llegado el primer gol. Ahí va Marcelo y la pierde de Marcelo. Vale, tiene Bale, Benzema. Bale de nuevo. Bale para De Gea. Joder. Joder con De Gea, ¿no? Va a poner la cross, va a poner la cross. La tiene United, vale. Pues nada. Uf, cuidado que se vienen arriba, ¿eh? Se vienen arriba y hay que controlar la defensa también, ¿eh? Y de momento la controlamos bien. Ahí va Bale por la banda. Ay, se me ha olvidado poner Asensio. Se me ha olvidado poner Asensio. Se me ha olvidado poner Asensio. Vale, no os preocupéis, pues lo pongo ahora. Lo pongo ahora, ¿vale? Que juego media parte de James, media parte de Asensio. Se me ha olvidado porque Asensio ya sabéis que está con lo de destapar potencial y eso. Ah, Dios, no está en el banquillo. La cagada es real, ¿eh? La cagada es bastante real. Lo siento por la cagada, ¿vale? Aún así Asensio subirá un poco, me imagino. Vale, ya, 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 ya lo veremos. Creo que sube un poco, al menos. No lo tengo claro, pero vaya, no ha jugado y ha sido fallo mío. Fallo mío. Debería haberlo puesto al menos en el banquillo. Pero es que se me ha olvidado, de verdad. Bueno. No pasa nada, se va a perder un partido. No va a pasar nada. Ojo, Bale falla ahí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada en esa jugada. Quiero decir. Sí pasa con que Bale falle. Bale debería meter. Y Benzema también. Benzema más que ninguno. Que es que lo falla todo, de verdad. Y después sale Morata y mete todas las que tiene. Es increíble. Marcelo con Kroos. Kroos con James. James con Cristiano, ¿no? A ver, a ver. Cuidado, cuidado. Marcelo, Marcelo. Un tiro del Manchester United. Un gol. Polo, Cristiano. Ramos. ¿Qué hace Ramos tan arriba? No, no lo sé. Lo tiene James. James tira, nada. Bloquea. Marcelo lo pone. Despeja. Vale. Se va a acabar el partido, ¿eh? Equipo, hay que marcar. Joder, equipo, hay que marcar. Nueve tiros. Joder, es que nueve tiros. Y uno del United vamos a empatar. Es increíble. Ojo, Bale, 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 Bale. Bale, Bale, Bale. La ha tirado fuera Bale, tío. La ha tirado fuera Bale, de verdad. La tiene Modric. Modric con Bale. Bale con Benzema. Fuera de juego. Fuera de juego. Nos da tiempo, yo creo, que de una más, ¿eh? Nos da tiempo de una más, creo, solo. Macross, Modric, Bale. Bale sigue. Toca con Benzema. Benzema, Benzema. Falla Benzema. Falla Benzema. Y va a sacar y va a pitar el final del partido. Es increíble lo de la máquina, tío. Lo de la máquina es increíble. Un tiro y un gol. Pero es que siempre, siempre, siempre hacen lo mismo. Sea PES o FIFA. Un tiro, un gol. 61% de posesión nosotros, tío. Con un montón de tiros. Pues nada, United mete la única que tiene. Cristiano, hombre del partido. Pero no pasamos el empate. Bueno, da igual. Seguramente era el partido más difícil de la fase de grupos, ¿vale? Así que no pasa nada si empatamos. Seguramente no. Es el partido más difícil de la fase de grupos. El partido contra United y en Old Trafford. Bueno, Marco Asensio sube, aunque no haya jugado. Eso es bueno. Eso es bueno porque se me había olvidado ponerlo. El siguiente partido es contra el Villarreal. Vamos a ver en Villarreal cómo está la liga y eso. El ojeador tiene problemas para encontrar nuevos jugadores. ¿Qué? Ojeador. No te rayes ojeador. A ver. Es que esto de reforzar puntos débiles, ¿cómo no lo va a tener difícil? ¿Qué puntos débiles va a reforzar en el Madrid? Usar ojeador. Posición. Vamos a mandarlo a buscar. Es que no sé, tío. Aspectos a prestar atención. A una información. Jugadores versátiles. Habilidades de jugador. Jugadores versátiles no. A una información, venga. Área. Que busque en España. Venga, busca en España y busca... No sé, tío. ¿Qué me puede buscar? ¿Qué me puede buscar realmente? ¿Un medio punta? No, medio punta no. Realmente no. Un central joven me vendría bien, ¿no? No del todo. Un lateral, un lateral izquierdo. Venga. Lo mandamos a buscar algo, a ver si encuentra algo. Vale, vamos a seguir. El partido contra Villarreal. Vale, todos los ojos están puestos en Marco Asensio. Sí, en Marco Asensio este partido sí lo voy a poner, ¿eh? Sí, sí, sí. Espíritu de equipo sigue en 96. Cuesta subir el espíritu de equipo cuando ya lo tiene muy alto, ¿no? No sé, es lo que me parece. 95. ¿Por qué pone 95 si antes ponía 96? Ahí pone 96. 95. Pero si estaba en 96, ¿por qué ha bajado a 95? ¿Por qué bajar el espíritu de equipo? ¿Estamos tontos o qué? Ahora, en vez de subir, baja. Se están riendo de mí, ¿eh? O al menos eso es lo que parece. Vale. Marco. Marco. Te voy a poner por aquí, por James. El espíritu de equipo se mantiene con Marco Asensio. Y vamos al partido contra Villarreal. Quiero que ese espíritu de equipo suba ya a 99. Tengamos el espíritu de equipo al máximo y... Y ya está, ¿vale? No quiero más. Es que si no... Es que... No sé, estoy pensando otras soluciones. Si es a lo mejor cuando llegue a 90 y ya empieza a costarle subir, pues simplemente hacer un partido por episodio, ¿no? Cuando ya tenga 90 de espíritu de equipo. Porque es que... Veis que está el 95 que... Desde que hemos empezado la temporada hemos simulado todos los partidos y... Y no ha subido de 95. Bueno, ha subido a 96, pero ha vuelto a bajar a 95. Entonces no entiendo. No sé qué hacer. Bueno, Benzema ha presionado ahí, pero no ha conseguido nada con esa presión. A ver. Ojo, cuidado, cuidado con el Villarreal, ¿vale? Joder, no, ya se la ha jugado ahí. Vale, la tiene Cristiano. Cristiano con Benzema, Benzema... Toca con Asensio, ¿no? Bueno, no, con Kroos. Y Kroos pierde la frontal. Kroos, no pierdas en la frontal. Antes de perder el balón, tira, tío. ¿Por qué les cuesta tanto tirar a veces? No lo entiendo. Asensio toca con Bale. Bueno, toca con Bale. Ha pegado un pase largo ahí que no veas. Vale, Benzema roba la presión y falla. Para variar. Para variar un poco, pues Benzema falla. Vamos a ver. Kroos roba el balón ahí en medio de campo. Bien. Asensio toca con Modric. Modric. Joder recupera. Tiene Bale. Bale con Benzema. Benzema vuelve a fallar. Benzema, ¿qué le pasa a Benzema, tío? No, en serio, ¿qué le pasa a Benzema, tío? ¿La va a meter en alguna? ¿La va a meter en alguna Benzema en algún momento o no? Vale, ya tiene Asensio. Asensio con Cristiano. Cristiano toca con Marcelo. Marcelo con Asensio de nuevo. Benzema, Modric. Benzema toca con Bale. Falla. Asensio llega desde atrás y casi marca. Uf, la tiene Kroos. Kroos la va a poner. Kroos la pone y no remata a nadie. No remata a nadie. ¿Y Benzema, qué? Bueno, ha presionado bien. Ha presionado bien. Y saque de banda. Vale, tiene Bale. Bale la pone. Y la pone para nada porque no ha rematado a nadie. Estadio del Martingal. ¿Quién ha puesto Estadio del Martingal, tío? Madre mía, ¿quién ha licenciado esto? Se ha equivocado. Es el Madrigal, no es el Martingal. No sé quién ha licenciado esto. Pero vaya, se ha equivocado. Bueno, no pasa nada. Todo lo demás está bien. ¡Hombre! Pase Benzema para el bicho que marca gol. ¡Hombre! ¡Qué bien, hombre! Por fin marcamos el gol, ¿no? El gol que tanta falta nos hacía. Va Bale. Bale toca con Benzema. Benzema, Benzema. Toca con Cristiano. Y Cristiano vuelve a marcar. Es que, ¿veis? Benzema solo sirve para pasarla. Para tirar no vale. Para tirar no vale Benzema. Lo tenemos ya comprobado. Ojo, toca el cross con Asensio. Asensio no está tan participativo como en el otro partido. Sí que está entrando bastante mejor. Vale, cuidado con la Villarra en la contra. Cuidado con la Villarra en la contra. Vale. ¿Debería hacer algún cambio? No lo sé realmente. Quizás sí. Voy a quitar a Benzema. Voy a quitar a Benzema. Vamos a sacar a Morata. Y no sé si a sacar a... ¿A quién puedo sacar más? Puedo sacar a Isco, ¿no? Realmente. ¿Veis que el espíritu de equipo se mantiene, no? En 95. Y eso es bueno. Pero sabemos que 95 no es el máximo. Vaya, que el máximo es 99. De hecho, teníamos el 96. No sé porque ha bajado ahora 95. En fin, vamos a ver si después de este partido vuelve a subir el espíritu de equipo un poco. Han entrado ya Morata e Isco. Y a ver si Morata marca. Que Morata normalmente cuando aparece siempre marca sus ocasiones, ¿no? Ojo, vale, la tiene Morata. Vale, y si va solo, poco va a poder hacer, ¿no? Poco va a poder hacer. No podía hacer mucho ahí, la verdad. Ojo, vuelve a tener la Morata. Vuelve a perder la Morata. Morata, Morata con Bale. Vale, la tiene Bale. Bale que es Cristiano. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Falla. Podría haber metido el tercero, pero no. Ha preferido fallar. Ojo, esa jugada, ese balón. Vale, no lo coge nadie. La verdad tiene Villarreal. Toca Isco con Kroos y Kroos con Asensio. Y Asensio, Asensio, bueno, pierde el balón en el mediocampo, pero da igual. Porque ha pitado el final. Nada, pues acabamos este segundo partido contra Villarreal. También ganamos. Bueno, también ganamos, no, porque el anterior no hemos ganado. Ganamos el partido, ganamos el partido y ya está, ¿no? Vale, 2 a 0, victoria. Y como estamos en la liga, como estamos en la liga, ya estamos cuartos y a dos puntos, ¿vale? De Atlético de Madrid y Valencia. Vale. Vamos a continuar. Asensio ha jugado este partido, a ver si sube, si está mejorando espectacularmente. Eso es bueno. Sube ya 79, ¿no? Todavía. Extraña que no haya subido. Anuncio de la convocatoria de la selección. Vale. 14 jugadores convocados, vale. Poco a poco, poco a poco irán siendo más. Quiero dar las gracias y aquí está el bicho agradeciendo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a seguir. Cristiano ya se ha colocado ahí segundo de Pichichi, ¿eh? Está el primero Steggers. Es que yo no tengo ni idea de quién es ese jugador. Es que no lo conozco. Es que yo a Steggers... Es que no lo conozco de nada. Es que no me suena de nada su nombre. No sé quién es. Pero está el primero con 6 goles. Es que no tiene que ser malo. Seleccionar mis jugadores favoritos. ¿Esto qué es? Joder. Es el momento de inscribir a un jugador en mis jugadores favoritos. Vas a dirigir a muchos jugadores, pero aquí estarán aquellos a los que consideres tus estrellas. Inscríbelos en mis jugadores favoritos y en pocos años tendrás la consideración de leyendas del club. Ya sabéis quién va a ser, ¿no? Solo podéis inscribir a un jugador en mis jugadores favoritos una vez al año. Como no has hecho más que empezar, inscribe al jugador en el que tienen expuestas más esperanzas. En realidad es difícil, ¿eh? Es que estaba pensando en poner a Borja, pero... Estaba pensando lógicamente en poner a Borja, ¿no? Por eso de que es Borja. Pero es que ahora mismo... Es que ahora mismo yo creo que el que va a ser leyenda del club es Asensio. Puedo cambiarlo. Puedo cambiarlo, pero me imagino que cuando pase el día ya se cambiará. Yo creo que podemos hacer que Borja sea leyenda, pero en otros equipos, ¿vale? Bueno, no, hostia, que sean en Madrid. Ah, que he puesto más de uno. ¿O se ha quitado Asensio? Ah, no, no, se ha quitado Asensio. Vamos a poner a Borja, venga, ya está. Ponemos a Borja, listo. ¿Se inscribirá a Borja mis jugadores favoritos? Pues sí. Pues ya está. Borja, en unos años, como decía ahí, va a ser leyenda del club. Vale. Pues me parece muy bien. Nos enfrentamos ahora al Sporting. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, Borja! Me deberían poner la cara oficial, hostia. Ojo, lo tenemos, Borja Mayoral, número 18. No dicen nada. Pensaba que iba a poner un texto o algo. Ojo, trofe ganado, mis jugadores favoritos. Mis jugadores favoritos es un lugar digno de los mejores, de entre los mejores. Accedo a oficina del director técnico. Carrera del director técnico, mis jugadores favoritos para ver más. Vale, vamos a ver más. Vamos a ver qué nos enseña. Aquí está. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es muy épico, ¿eh? Esto es muy épico. Te pone ahí la carrera de Borja Mayoral. Pues para estrenar esto, va a jugar contra el Sporting. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, Dark Effect te ha considerado a Borja Mayoral merecedor de ser incluido dentro de mis jugadores favoritos. Este ha tenido las siguientes palabras sobre su director técnico. Me siento muy honrado. Obviamente, siendo un gran respeto por el míster. Sé que muestra nuestra... Joder. Sé que nuestra excelente relación profesional continuará, pase lo que pase. Pues sí, así es, compañero Borja. Espíritu equipo, ¿cómo vas? Sigue 95. Voy a seguir intentando subiendo. Voy a seguir intentando subirlo. ¿Qué digo? No sé qué estoy diciendo. No, no estoy conjugando bien los verbos. Da igual. Que voy a seguir simulando partidos, básicamente. Voy a poner a Marco Asensio y voy a poner a Borja Mayoral. Baja el espíritu de equipo 90 si invento a Borja. Vale, me gusta eso. A ver, no es que me guste que baje el espíritu de equipo. Pero me gusta que baje porque ahora con Borja va a subir, ¿no? Pues espero que suba. Borja se ha ganado jugar este partido. Por eso de que lo he metido ahora en lo de mis jugadores favoritos. Y el siguiente, bueno, tenemos un año... Bueno, un año. Digo un año. Un año en el juego, ¿no? Tenemos un año en el juego para pensarlo. Tenemos una temporada aún, todavía. Bueno, no temporada, no. Es un año, hostia. Tenemos un año para pensar en otro jugador favorito. A lo mejor me lo podéis recomendar a vosotros. Pero de momento... De momento Borja es mi elegido. Es que Borja tiene que ser. Tiene que ser. Vale, vamos allá. Y vamos a ver si Borja debuta con gol. En su primer partido, ¿eh? En su primer partido. Vamos a ver. Ya sabéis que aquí en el PES el tema de las sesiones no va bien. En el modo carrera sí está bien hecho eso. Lo de que un jugador, un equipo tiene jugadores... Y tiene jugadores cedidos, ¿no? Que cuando pasa una temporada, pues vuelven al equipo. Eso aquí en el PES no está bien hecho. Deberían de incluirlo. Porque la verdad el FIFA lo tiene desde hace unos años. Y es algo que está mal hecho. Es que está mal hecho directamente en el PES, vaya. Bueno, más que estar mal hecho, es que no está hecho. Directamente. Los jugadores que están cedidos, simplemente están en ese equipo y ya está. ¡Ojo, Borja! ¡Uf! ¿Cómo ponía Borja ese balón para Cristiano? Y casi marcaba gol Cristiano. Vale. Cuidado con el Sporting, ¿eh? Cuidado con el Sporting. El Sporting y mi equipo deben ser una leyenda. De momento. De momento es mi equipo en ser una leyenda. Vale, Cristiano. Cristiano con Borja. Por cierto, por cierto. Ya he encontrado un método. Y creo que el método más acertado para conseguir a Borja con ojeadores, ¿vale? En MyClub. Ya sabéis que este año como que medio... Se puede medio fichar al jugador que tú quieras. Pues bien, mediante una serie de ojeadores, he conseguido tener una posibilidad entre 12, si no me equivoco, de que me salga Borja Mayoral. ¿Vale? Es demasiado. Es demasiado, pero es el mínimo. ¿Vale? No se puede... No puede haber una posibilidad más alta, ¿vale? Es una posibilidad entre 12. ¿Vale? No se puede hacer otra cosa. Eh... Bueno, si queréis os lo digo, vaya. Los ojeadores son... El de jugador libre. Bueno, jugador... Bueno, sí, jugador libre. Porque el Wolfsburgo no aparece en el juego. El de España, ¿vale? De nacionalidad española. Y el de habilidad de finalización. Con esos tres, hay una posibilidad entre 12, de que te salga Borja Mayoral. Yo lo intentaré las veces que haga falta, como si me tienen que tocar el último. Pero yo quiero a Borja Mayoral en mi clave. Y lo tendré. Pero de momento no vale. De momento no, porque no tengo GPs, ¿vale? Suficientes para comprar los ojeadores y eso. Vale. Vamos a centrarnos un poco en el partido, que es minuto 60 y no hemos marcado. En fin, Borja toca con Cristiano. Se queda un poco corto el pase. Eso sí, estoy viendo a Borja que... No quiere hacerlo el todo, ¿no? Sino que quiere repartir asistencias, ¿no? También. Eso es bueno. Eso es bueno. Es como Benzema, ¿no? Aprendido de Benzema. Vamos a ver con Kroos este centro. Remata, no remata nadie. La tiene Modric. Pierde Modric en la frontal. Cuidado con la contra, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Veis? ¿Borja? ¡Borja! Había que confiar en él. Había que confiar en él. Yo confiaba en él. Yo sabía que iba a marcar. Yo sabía que iba a marcar. Like si sabías que iba a marcar Borja, ¿eh? Like si sabías que iba a marcar Borja. La tiene Modric. ¿Qué pasa? No, no, no. Yo no quiero que perdáis tiempo, ¿eh? Que yo no juego así de Warra. Hay otros equipos que sí. Yo no. Va Cristiano. Cristiano con Borja no llega. Le ha faltado un poco, ¿eh? Le ha faltado muy poco para llegar. Vamos a ver ahí. Llega alguien. No, no llega nadie. Ojalá tiene Cristiano. Cristiano puede pasar para Borja. No. Ha sido un fallo de Cristiano. Ha sido un fallo de Cristiano. Vamos a ver. Minuto 90. Va a pelear al final en cualquier momento. ¡Ojo! ¡Ay, mi madre, bicho! Se la roba al portero y marca gol. 0-2. Marca a Borja en el 95. En minuto 95. La última jugada del partido. Y hace un doblete. Hace un doblete en su primer partido después de meterlo en jugadores favoritos. ¿Veis cómo hacía falta? ¿Veis cómo hacía falta meterlo a Borja? Había que meter a Borja. Había que meter a Borja. No me he equivocado metiendo a Borja. Hostia. 8 de valoración. Hombre del partido. Y lo ha hecho mucho mejor que Benzema. Sí, 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 sí. Hay que decirlo. Lo ha hecho mucho mejor que Benzema. En la primera parte he estado intentando dar asistencia a Sabile y al Cristiano. Pero ya la segunda se ha centrado en marcar él. Y ha marcado dos goles, tío. Ahí está. Ahí está. Atlético de Madrid y Valencia siguen dos puntos por delante. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque Borja... Borja los puede pasar en cualquier momento, ¿vale? Marco Asensio está mejorando espectacularmente. Va a subir a 79, ¿no? Sí, ya era hora. Ha tardado. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado. Pero bueno, ha llegado ya a 79. Y llegamos al segundo partido de Champions. Pero, 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 pero... Yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? He estado haciendo episodios de media hora, ¿no? Ahora es bueno el comienzo de ese equipo. Y a partir de... A partir de este episodio yo creo que ya... Vamos a relajar un poco, ¿vale? Ya hemos acabado el mercado. Ya vamos con más partidos y cosas... Y cosas nuevas, ¿no? Como estos de los jugadores favoritos. Y ojo. Un gol tempranero da la victoria. Real Madrid ganó su partido como visitante sin encajar a goles. Borja me lloró al autor del gol tempranero que ha... Gol tempranero y marcó en sesenta y tantos. Que acabó siendo decisivo. Habló así de la victoria. Sabía que Bale me iba a pasar el balón. Es algo que hemos entrenado miles de veces. La clave estuvo en marcar tan pronto. A partir de ahí, el partido se nos hizo puesto abajo. ¿Pero qué están hablando de marcar pronto, tío? Son tontos, ¿ok? Vamos a meternos en mis jugadores favoritos. ¿Dónde hay esto? Carrera, ¿no? Carrera en directo técnico. Vale, aquí. Ojo, partidos 1, goles 2. Madre mía, es que impresionante. Impresionante lo de Borja me lloró al autor, ¿eh? Impresionante. Voy a seguir dándole minutos, dándole partidos. Pero eso ya será en otro episodio. Porque como he dicho antes, este lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabes que si es así, podéis dejar un like. Y esto de Borja ha sido increíble. Por cierto, espira tu equipo a su vida, ¿eh? Vale, espíritu... ¿Por qué sale aquí 96? Está... A ver. Estoy señalando así en la pantalla, pero es que vosotros lo estáis viendo en otro lado. Lo estáis viendo por... Por... A ver. Es por aquí, más o menos. Lo estaréis viendo. Espíritu de equipo 96. ¿Por qué pone espíritu de equipo 96? Y cuando entro aquí, espíritu de equipo... ¿No es 96? No sé si se me ha bugueado o algo, ¿eh? Esto... Esto hay que echarle un ojo, ¿eh? Esto hay que echarle un ojo... Hay que echárselo. En fin, como he dicho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Por cierto, Borja va a ser leyenda, ¿eh? Y lo sabéis. Borja va a ser leyenda, ¿eh?